Pita Cárdenas. Gracias, Presidenta. Buenos días. Hoy vengo en representación de la inmensa mayoría de canarios y canarias que hemos dicho reiterada y constantemente que no estamos dispuestos a que el petróleo empozoñe nuestra bendita tierra. Con esa responsabilidad interpelo al Gobierno de España y créanme que es frustrante tener que tratar de nuevo este tema después de habernos enfrentado en Canarias con auténticos gigantes como Repsol y además ganarles la batalla. Es triste tener que volver a subirse a esta tribuna, a pedirle al Gobierno de Estado que cumpla con su obligación y defienda al archipiélago cuando se supone que es su deber constitucional, entre otros el artículo 45 que obliga al Gobierno a proteger y mejorar la calidad de vida del conjunto de la población española mediante la defensa y conservación de su medio ambiente. Para nada caza este precepto con la inacción del Gobierno de España mientras Marruecos da luz verde a una empresa multinacional que va a hacer prospecciones petroleras a poco más de 50 kilómetros de Canarias, nuestra isla de Fuerteventura y Lanzarote. Estamos absolutamente, bueno, acostumbrados, por decirlo de alguna manera, a que el Gobierno de M. Rajoy maltrata a Canarias porque cuando autorizó en el 2012, a través de la figura tóxica y mentirosa de José Manuel Soria, la búsqueda de combustible, la que busca de combustible en nuestras aguas, esa autorización la negó, la autorizó a Canarias, pero la negó en las Islas Baleares. Solo alguien que ignora o desprecia a nuestro pueblo es capaz de poner en riesgo su territorio de esta forma. Nuestro territorio, que incluye, cómo no, nuestro mar, el azul atlántico de que dependemos, de que depende nuestra vida en el archipiélago y que compartimos con una porción del continente africano, conocida como el Banco Pesquero Canario-Sahariano, que es uno de los ecosistemas marinos más ricos del planeta. Un espacio con tanta biodiversidad que una de cada tres especies de cetáceo ha sido avistada allí, justo en la zona donde van a realizarse esas prospecciones autorizadas por Marruecos a la multinacional de ENI. ¿Cómo es posible que la ministra Tejerina no haya salido todavía públicamente pidiendo a Marruecos que desista de su empeño de agüerear el fondo, nuestro fondo marino? ¿Cómo es posible, ministro de Exteriores, señor Dasti, que no haya trasladado a la monarquía a la UIG un enérgico rechazo por parte de España ante esta seria amenaza, esta seria amenaza para Canaria? Yo supongo que será por lo mismo que tampoco hemos visto al presidente del gobierno interesarse por las más de las 900.000 personas en riesgo de pobreza en Canaria, ¿no? Porque se supone que eso no son... Ustedes responden a otros intereses distintos, ¿no? En Canaria nos consta que hemos sido una comunidad históricamente olvidada. Y no solo eso, sino que nos han otorgado siempre un papel subalterno. Por usar una terminología que ustedes entiendan, se nos ha tratado siempre como un territorio de ultramar. Y es verdad que Europa nos define como una región ultraperiférica, pero no por causa de nuestra inmejorable ubicación transatlántica de la que además nos sentimos orgullosa. De lo que sí estamos lejos, de lo que sí sentimos lejos, es de un gobierno central que sea sensible a nuestras particularidades, responsable en su gestión y dispuesta a dar valor a una tierra que bien podríamos haber hecho nuestra entrada en el siglo XXI como pionera en el sector de las energías renovables. Los expertos nos describen como la Arabia Saudí de las energías limpias. Son ustedes, movidos por intereses espurios, los que impiden un desarrollo sostenible de nuestro pueblo. Y lo hacen además en complicidad con el gobierno de Canarias, cómo no, que dice defendernos, pero que sale como un tiro corriendo para poner a la Administración autonómica como avalista ante un Banco Europeo de Inversiones para respaldar a Red Exis, que es una empresa contaminante que pretende instalar, fíjense ustedes, en un territorio volcánico vivo como el nuestro, una red subterránea de distribución de gas en plena lucha contra el cambio climático. Eso es lo que se les ocurre y eso es lo que el gobierno de Canarias avala. A estas alturas, si Canarias no se ha hundido en un océano de contaminación, no ha sido porque no lo hayan intentado los dirigentes insulares en connivencia con los poderes del Estado, ha sido porque nuestro pueblo, nuestra gente, ha bregado por su tierra con uñas y dientes. Lo hicimos en el 2015 contra el Partido Popular y la petrolera Repsol, que acabó desistiendo en su intento de saquear nuestros fondos ante la determinación de nuestro pueblo y no era la primera vez porque ya en el 2014 el binomio Partido Popular-Repsol perdió en el Tribunal Constitucional la misma batalla, que eso sí volvió a iniciar en 2012 porque para eso sí son ustedes constantes, para defender esos intereses, ¿no? Por cierto, el actual presidente de Canarias, Fernando Clavijo, sucedió en el cargo a Paulino Rivero en plena lucha contra las prospecciones. Pues mire, su nombre, el de Fernando Clavijo, aparece en varias conversaciones que mantuvieron dos de los cabecillas de la trama púnica, Alejandro del Pedro y Juan Antonio Alonso, conversaciones en las que hablaba de lo bueno que sería para la multinacional y para el gobierno del Rajoy que Clavijo debancara en la carrera por la presidencia de las Islas a Rivero. El 27 de febrero de 2013 el señor Clavijo declaraba en la prensa que él era partidario de los sondeos y se daban con garantías medioambientales. Fíjense ustedes, es las mismitas palabras que le hemos oído decir la semana pasada junto al ministro de Exteriores, el señor Dasti, a las puertas de esta nueva crisis, ¿no? tranquilos que vamos a garantías y garantías medioambientales. ¿A quién quieren engañar? ¿A quién quieren engañar? ¿Cómo que prospecciones seguras? No existen las prospecciones seguras. No hay posibilidad de acuchillar el lecho marino sin provocar daño en la vida que éste sustenta. No la existe, lo dice la comunidad científica y la comunidad técnica. Ver a un presidente mediocre como Fernando Clavijo a que, por cierto, Greenpeace declara villano del clima es algo que nos duele pero que estamos acostumbrados en Canarias. Ahora, que todo un ministro de Exteriores diga esto nos parece un poquito bochornoso. Ya sospechábamos a finales de diciembre pasado que algo raro estaban pasando en nuestras aguas porque varios grupos de buceadores entre la isla del Fondo Marino, entre la isla de Fuerteventura y de Lanzarote habían escuchado detonaciones similares a los ruidos que hacen las prospecciones durante una hora casi. La grabaron y las elevaron a través de un colectivo ecologista a la delegada del gobierno de Canarias para que se aclarara el origen de esas detonaciones. Nosotros hicimos lo mismo aquí en el Congreso como grupo confederal y preguntamos al gobierno sobre ellas. ¿Saben qué nos han contestado? Supongo que lo sabe, señor ministro. Que desconocen la procedencia. Que desconocen la procedencia. Y se quedan tan anchos. O sea que nadie, ni nadie, ni la Capitanía Marítima, ni el Ministerio de Defensa, nadie supo de esas detonaciones durante media hora en nuestras aguas. Lo que es peor, ni siquiera han abierto una comisión de investigación para determinar ese barco que aparece por el sistema de geolocalización de la web de tráfico marino navegaba sin identificarse a muy baja velocidad por la zona donde precisamente se produjeron las explosiones y a la misma hora. Ni siquiera una comisión de investigación les ha merecido el tema. Y fíjense ustedes cómo son las cosas. Pocas semanas después de estos hechos nos enteramos por la prensa de los permisos petroleros concedidos por Marruecos. ¿De verdad que no sabían nada? ¿De verdad que no sabían nada? ¿O cuándo estaban esperando? ¿Qué esperaban para decirnoslo? Miren, es obligación de este gobierno defender su territorio y actuar de manera responsable cuando exista la más mínima duda de que algo o alguien pueda atentar contra su integridad. Han tenido una nueva oportunidad, créanlo, de demostrar que de verdad les importa Canarias y la han vuelto a desaprovechar, la han vuelto a desaprovechar. Ustedes saben perfectamente que existen multitud de informes que demuestran que no es posible que se realicen prospecciones petrolíferas cerca de Canarias sin que esta entrañe un peligro grave, grave para nuestro medio natural, para nuestra economía, para la vida de nuestra gente. Ustedes lo saben, el Instituto de Escenografía y Cambio Global de la Universidad de Las Palmas asegura que la zona donde va a producirse las prospecciones está localizada en el lugar de mayor sensibilidad para el transporte larvario que alimenta la pesquería del archipiélago y que en un derrame allí tendría un impacto y cito literalmente el informe, un impacto ecológico catastrófico, un impacto ecológico catastrófico durante un tiempo indeterminado en todas las islas. Se reconoce también que la mera actividad exploratoria genera inevitablemente pequeños vertidos que son igual de peligrosos o más que la gran desmancha porque no son perceptibles inmediatamente. Por cierto, ese riesgo lo decía el informe medioambiental que tuvo que hacer la petrolera de Repsol en el 2015 y ya entonces lo ignoraron ustedes. Espero que esta vez no lo tengan en cuenta. En definitiva, lo afirman los investigadores, los técnicos de prestigio, es imposible, imposible que puedan realizarse prospecciones petrolíferas en el noroeste, nuestro vecino continente africano sin que esto afecte a Canarias por las corrientes y por todas las cuestiones que ellos explican claramente. para más abondamiento, la cuenca de Tarfaya, la zona donde se van a desarrollar las prospecciones. Esa zona comprende el litoral costero y una franja de océano que llega hasta la localidad de Tantan. Usted sabe, la puerta de entrada al Sáhara Occidental que es un espacio que ha sido usurpado por la fuerza del pueblo saharaui desde hace ya más de 40 años. El deber del gobierno de España es defender lo que ha sido usurpado de manera ilegal a nuestros hermanos saharaui pero hasta la fecha no le hemos visto mover ni un dedo y seguimos teniendo con ellos nosotros no lo vamos a olvidar ni vamos a permitir que ustedes lo olviden una deuda a perpetuidad hasta que abrace la libertad de la que fuera la provincia número 53 de España. No le vamos a dejar que lo olviden. La situación del Sáhara es clave en este conflicto. Ustedes saben perfectamente que el artículo 83 del convenio de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establece que la delimitación de la Plataforma Continental entre Estados con costas adyacentes o situadas frente a frente como es el caso de Canarias con el Sáhara y con Marruecos se debe efectuar por medio del consenso entre todos los actores sobre la base del derecho internacional y ustedes también conocen que estas prospecciones violan el pacto provisional alcanzado entre el gobierno del español y el gobierno marroquí del 2005 para delimitar su mediana atlántica que no incluía las aguas que se van a explorar por la multinacional ENI que no corresponden a Marruecos sino al territorio no autónomo del Sáhara Occidental por eso la concesión de los permisos para prospectar en la zona ya deberían de haber sido denunciada por su ilegalidad señor ministro y a todo esto hay que añadir todavía un problema mayor que son nuestras aguas archipiélagicas Canarias no se reconoce como un archipiélago por el gobierno de España hasta ahora inaccesible por la falta de voluntad de su gobierno para hacer cumplir ese principio archipiélagico en nuestra tierra a día de hoy esa sería una garantía de que Canarias y el conjunto del Estado Canarias y el Estado puedan reservarse el acceso conforme a lo establecido por el derecho internacional en la zona económica exclusiva que circunda el mar territorial de nuestras islas y su plataforma continental plataforma le recuerdo que acaba de hacerse un importante hallazgo de yacimiento de Telurio termino presidenta aún estamos a tiempo aún estamos a tiempo de evitar una desgracia y por eso interpelamos al gobierno para que cumpla con su cometido que no es otro que forzar la vía diplomática para así evitar que una multinacional golpee nuestro valioso patrimonio natural aún estamos a tiempo señor ministro ministro de asuntos exteriores y cooperación y cooperación gracias señora presidenta señoría gracias por su interpelación usted ha hecho una serie de suposiciones y afirmaciones y consideraciones políticas en las que permítame no entrar me voy yo a a tener a datos fácticos y a informaciones que les quiero suministrar respecto de estas potenciales prospecciones como recoge el comunicado de la oficina nacional de hidrocarburos y minas de marruecos este organismo firmó el 20 de diciembre de 2017 un acuerdo con ENI marruecos sobre la zona denominada tarfaya offshore shallow situada a lo largo de la costa de las ciudades de siriivni tantán y tarfaya la zona en cuestión tarfaya offshore shallow objeto del acuerdo petrolero abarca una superficie de unos 23.900 kilómetros cuadrados con una profundidad de hasta mil metros bajo el nivel del mar según la legislación marroquí aplicable el acuerdo petrolero es una condición previa para obtener permiso de exploración que no implica necesariamente la perforación ya que existen diferentes técnicas de prospección como las exploraciones magnetométricas gravimétricas o estratográficas que no implican utilizar técnicas agresivas tampoco implica per se la concesión de una explotación de ibrocarburos el acuerdo una vez firmado por la oficina de nacional de hidrocarburos y minas debe ser aprobado por un decreto conjunto del ministerio de energía y minas y el ministerio de finanzas quiero subrayar con esto que nos encontramos en la primera fase de un largo proceso la prospección no quiere decir necesariamente que al final se perfore o se explote el petróleo como ponen de manifiesto las campañas de exploraciones llevadas a cabo en el pasado puesto que ello depende tanto de cuestiones técnicas como de consideraciones económicas y financieras en efecto esta zona ya ha sido objeto de prospecciones en el pasado empresas como GALP DVM Internacional o Tanger Petroleum cuentan con permisos de exploración en la zona de acuerdo con las memorias anuales de años anteriores y otra información de la Oficina Nacional de Hidrocarburos de Acceso Público en segundo lugar quiero insistir señoría sobre un aspecto fundamental que debemos tener en mente al tratar esta cuestión y este es que la autorización de las prospecciones objeto de discusión aquí recae en el ámbito de las decisiones de un país soberano Marruecos como cualquier otro país como España tiene el derecho a gestionar su territorio y sus recursos en la manera que considere oportuna y no cabe en ese sentido objeción posible el desarrollo y la prosperidad de Marruecos son un objetivo legítimo que España debe respetar y alentar en beneficio de sus ciudadanos y de toda la región del Mediterráneo Occidental de la que también formamos parte no obstante bien es cierto que ningún país vive completamente aislado de su entorno y la comunidad internacional es hoy una sociedad organizada que cuenta con reglas y principios para garantizar la convivencia ordenada y pacífica existen pues límites a las actuaciones de los estados el derecho internacional obliga a los países a proteger el medio ambiente y ofrece garantías y establece responsabilidades si hay consecuencias negativas para terceros países quiero que sepan ustedes que el gobierno de España siempre estará vigilante en la protección de su medio ambiente y tengo la certeza de que el gobierno marroquí ejercerá todo su celo en la protección del medio marino relacionado con este asunto se suele recordar que España y Marruecos aún no han delimitado sus aguas es verdad que entre 2003 y 2007 hubo nueve rondas negociadoras de un grupo de trabajo para la delimitación de los espacios marísimos de la fachada atlántica pero se suspendieron ante la falta de acuerdo tampoco lo ha hecho España esa delimitación con Argelia ni con Francia en el Mediterráneo porque se trata de procesos complejos en los que entran en juego muchos factores es un tema pendiente es cierto pero en puridad que España y Marruecos delimite sus aguas no altera el dato objetivo esencial que una delimitación no cambia la naturaleza de las cosas Marruecos y España Marruecos y Canarias serán siempre vecinos la delimitación de los espacios marítimos entre estados ribereños o con costas enfrentadas como es el caso se hace por mutuo acuerdo según establece el derecho internacional en la ya citada convención sobre el derecho del mar a la espera de que este mutuo acuerdo se materialice las legislaciones nacionales de ambos países contemplan el criterio de la equidistancia una solución provisional avalada por la jurisprudencia internacional pues bien aplicando ese criterio es indudable que esas aguas son parte de la están dentro de la jurisdicción marroquia muchas gracias señora presidenta muchas gracias tiene la palabra la señora Pita Cárdenas no es verdad ministro es que no es verdad esas aguas no son marroquí esas aguas son del territorio no autónomo del Sáhara que hay un conflicto internacional no son marroquí ese es el problema ustedes reconocen lo que ni siquiera ni siquiera miren que la semana pasada un letrado de la Unión Europea le ha hecho un informe durísimo con el acuerdo pesquero de verdad que miren yo que quiere que le diga la indolencia de su gobierno hacia Canarias es tan grande que su respuesta de verdad nos parece lo tengo que decir dolorosamente predecible o sea que no sé si no darnos la razón cuando se inhibe la responsabilidad alegando que bueno que esto es la soberanía de otro país pues no 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 las reglas y principios que usted nombraba de la Unión Europea dicen en la convención del derecho del mar el artículo 117 y 118 que es deber de los estados que comparten plataforma continental conservar el recurso vivo de alta mar en relación a sus respectivos nacionales y además cooperar en su conservación y administración y si estos dos puntos estos dos puntos se están incumpliendo desde la firma del acuerdo pesquero ese que le he comentado entre la Unión Europea y Marruecos según un informe del abogado general del tribunal de justicia imagínese usted con el tema de las prospecciones si se incumple o no se incumple reitero mire tenemos ahí un santuario de cetáceo aquí se presentaron 50.000 firmas para que se fuera declarada zona de protección porque ya existe un mínimo de protección en ese banco que se llama lugar de importancia comunitaria porque ahí van esas especies de cetáceos digamos a reproducirse una zona única única en el mundo la directiva 30.2003 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo de gas mar adentro todavía el gobierno español no la ha cumplido esta directiva le obliga a los estados europeos a informar de las operaciones en busca de hidrocarburos que supongan un riesgo transforterizo de accidente grave para el territorio comunitario y a este respecto España tampoco tampoco ha vuelto a cumplir ni con Canarias ni con Europa ¿dónde están los planes internos y externos de respuesta de emergencia señor Dustin? ¿dónde están? ¿dónde están esos planes que deberían haberse elaborado para preservar la seguridad de los archipiélagos y sus intereses en la zona? ¿cuántos enteros habrían ganado ustedes con esa posición frente a Canarias y frente a Marruecos en esta crisis en esta contienda? yo le pido que visalvice a Canarias cubierta por una por una marea de piche imagínese los telediarios cómo abrirían cree usted que los turistas esos 14 15 millones que visitan y que tiran de la economía en Canarias nos visitarían pudiendo irse a otro lugar donde no tuvieran los problemas ambientales pero no ya los turistas saben las consecuencias que podría tener un vertido para los millones de litros de agua de mar que desalamos porque nosotros vivimos de ese mar desalamos para uso diario para nuestra tierra para nosotros de verdad cree ministro que merece la pena correr todos esos riesgos de verdad yo de verdad no sé no sé las cosas las cosas no se han hecho bien hasta ahora pero de verdad les pido que reflexionen y que hagan un esfuerzo por revertir esta situación nosotros les queremos proponer que de alguna manera se inste al reino de Marruecos a cumplir con sus compromisos internacionales en la cumbre del clima de París Marraquette para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que son absolutamente incompatibles con la explotación de vidrocarburos apoyémonos en la comunidad en la capacidad de arbitraje de las instituciones comunitarias ninguna ayuda está de más cuando nos jugamos tanto la solución debe garantizar la integridad territorial de Canarias a partir de la asunción del principio archipiélagico y no nos olvidemos por favor de los derechos humanos del pueblo saharaui yo quisiera la semana que viene tendremos aquí la moción consecuencia de esta interpelación y bueno una oportunidad para votar y ese sueño que tenemos los cada año ese sueño de vida de mantener nuestro mar azul sin contaminación tendrán ustedes una oportunidad señores del gobierno única para empezar a enmendar la deuda histórica que han contraído con Canarias esperemos de verdad y se lo digo de corazón que la aprovechen como decimos en mi tierra Canarias no se vende Canarias se defiende aplausos gracias